Realmente para mí es un tremendo honor poder dirigirme a ustedes, gracias a la invitación que me hizo la revista. La verdad que cuando llegué a la invitación me dijo que el tema realmente se me vino. Creo que hasta por la parte divina me puso el tema en las manos, porque yo realmente no es que ni he estudiado ética, ni soy profesor de ética, ni soy filósofo de ética, ni nada que tenga que ver con el tema de ética antes de este momento. Entonces, realmente, sí, pero si estoy inmerso en el mundo de los negocios, estoy tratando normalmente con mi empresa, me digo casi que el tema mejor, ¿cierto? Y este, durante la preparación de este taller, he llegado a un profundo proceso de reflexión. He estado meditando alrededor de lo que he estado leyendo y preparando, y en ese proceso de reflexión que he tenido es el que quiero compartirlo con ustedes. Realmente, como decía Francisco, no voy a responder nada. Yo no tengo respuestas, tengo inquietudes, tengo dudas, tengo cuestionamientos que se los voy a compartir. Y espero que así como en ese proceso de reflexión que me llevó la preparación del tema, ustedes también puedan reflexionar. Y si lo logran hacer en algo, creo que la misión será cumplida. Bueno, voy a empezar comentando una frase que me llamó la atención de esta persona así, Fernando Sabaté, sí es un profesor, es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Y él menciona, lo sirve. Dice, después de tantos años estudiando ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes. Coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. ¿Verdad? En cada uno de los casos nos pone en una actitud positiva hacia adelante, pero con cuidado también. O sea, no tenemos que estar... Por decir que somos buenos haciendo negocios, no sobrevivimos. Pero también tenemos que ser generosos en lo que hacemos, en los negocios que hacemos, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que también buscar el bien de la... Ustedes siempre hay que escuchar, los negocios tienen que ser un buen negocio para los dos, sino un buen negocio. Si no es un negocio de una sola vez, y no lo volvemos a repetir. Un poco para... para ver el panorama, vamos a ver la ética desde un punto de vista conceptual. ¿Qué es? También vamos a ver un poco el alcance desde el punto de vista económico, y más que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de ciertos pensadores o economistas importantes, estoy seguro que ustedes los habrán escuchado. Un poco cuál es el alcance desde un particular punto de vista hasta dónde llega y qué no llega. Y algunos ejemplos de comportamientos éticos que recibimos. Vamos a hablar. Bueno, lo primero, cuando hablamos de ética, había el concepto que trataba de poderlo armar para esta charla. Cuando se tiene que ver con los actos del ser humano realiza de modo consciente y libre. Eso es algo de lo que nosotros tenemos que estar claro. Consciente y libre. Nosotros vamos tomando decisiones todos los días. A cada momento. En un múltiple de situaciones. Y en esas situaciones, algunas serán muy fáciles de tomar, otras serán un poco más complejas. Pero, nosotros estamos tomando esas decisiones en el mundo de los problemas. Se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y del buen vivir. Requiere la reflexión y la argumentación. Bueno, eso es lo que los invito hoy, realmente, a la reflexión. Los invito a ustedes. Yo me he tomado un proceso de reflexión de las cosas que hacemos, como las hacemos, si las hacemos bien, si las hacemos bien. La moral o moralidad, que viene de las timores costumbres, son reglas o normas por las que se rige la conducta o el comportamiento de un ser humano en relación a la sociedad. A sí mismo, a todos los problemas. El comportamiento que nosotros tenemos no es sólo para nosotros. No es sólo para nosotros. ¿Verdad? Estamos inmersos, estamos inmersos en una sociedad. Y de lo que nosotros hacemos, y del impacto de lo que logremos, y de lo que hagamos, vamos a depender cómo se desarrolla bien o no una sociedad. Desde otra perspectiva, uno también podría decir que la ética se define como en el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o evitar para conservar la estabilidad social. Entonces, nosotros vemos que actualmente, en la sociedad actual y en el mundo actual, que están desestabilizados estamos. En algunos casos, obviamente, ustedes conocen, llegamos a niveles de guerras, situaciones conflictivas, muerte entre hermanos, entre familiares, bueno, cosas que están más allá. Y cuando ya entrara el tema de la ética, así ya directamente en el tema de negocios, a veces se denomina ética corporativa o empresarial, esto tiene que ver con todos los principios éticos y morales que surgen en el mundo de los negocios. Y que es un negocio, comprar o vender algo, prestar un servicio, servicios múltiples, y estamos haciendo un negocio. Pero les voy a dar unos comentarios desde el punto de vista de algunos pensadores económicos. A Adam Smith, estoy seguro que ustedes lo habrán escuchado en algún momento, actor de la mano invisible. Fíjense cómo él pensaba en su momento, ¿no? Decía, rara vez las personas del mismo rubro de negocios se juntan aún para festejos o diversión. Pero cuando lo hace, la conversación concluye en una cooperación contra el público o en algún acuerdo para aumentar los precios. Fíjense qué concepto tenía él del comportamiento. O sea, básicamente, no se pueden juntar personas que están en la misma industria, que están en el mismo negocio. Porque si están, terminan haciendo algún acto colusorio o algún acto para solo beneficio de ellos y no para beneficio de la sociedad. Bueno, son palabras de él. Les digo para que vean cómo viene un poco de personas pensando cuál es el comportamiento de los negocios. Otra persona que también estoy seguro que habrá escuchado mucho de Milton Friedman, autor de No Liberalismo. Ya fallecido en el 2006. Y él dice, la responsabilidad de los ejecutivos de las empresas por lo general será producir tanta ganancia como sea posible. Observando las reglas básicas de la sociedad. Tanto las que están contenidas en las líneas como aquellas en las costumbres. Aquí una de las, y vamos a continuar con una de las cuestiones de reflexión. Dice, bueno, ¿las empresas realmente tienen un comportamiento ético o son solo las personas o los ejecutivos los que tienen un comportamiento ético? ¿Son solo los empresarios? ¿O realmente la empresa como organización? Ustedes que dan la respuesta, desde mi punto de vista, yo creo que somos dos. Porque a nivel individual, es verdad, somos las personas las que hacemos los actos. Pero, como personas, creo que debemos fijar normas, crear códigos de conducta. Porque al final, en una empresa no es la voluntad de una sola persona. Son las voluntades de muchísimas y a veces de miles. Entonces, lo que uno tiene que tratar de hacer es que en esa organización se vayan dando códigos de conducta, normas, que permitan, no solo por la decisión voluntad mía de una persona, de que se actúe de manera ética, sino que vayan permeando dentro de la organización. Frisman, el que también expresó, las únicas entidades que pueden tener responsabilidades son los individuos. Él decía que son los individuos. Una empresa no puede tener responsabilidades. Bueno, nosotros actualmente, ustedes saben que hasta las empresas ahora ya tienen, las pueden acusar penalmente. Algo raro, por ejemplo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿los activos empresarios, siempre y cuando cumplan con las leyes, tienen otras responsabilidades por las actividades empresariales, además de maximizar la ganancia por las accionistas? Y la respuesta que dio Frisman en ese momento, dijo, no, mi respuesta es que no, ellos nunca tienen. Otra persona bien conocida, Peter Drucker, ustedes lo habrán escuchado, es un autor de muchísimos libros, abogado y tratadista austriano, él dice, no existe la ética apropiada de los negocios, no hace falta tal cosa. En el sentido que la ética de las personas es apropiada para cubrir las situaciones que les presentan a las empresas. Si es ético para nosotros, va a ser ético para nosotros. Sin embargo, en otro escrito, también Peter Drucker hace una referencia y dice, la responsabilidad última de los directores de las empresas es no producir ganas. Nosotros podemos generar negocios, podemos hacer o crear resultados, pero al final, lo mínimo que como empresa tenemos que hacer es no hacer renda. Últimamente, igual esto a raíz de la creación de grandes corporaciones, ya en las últimas décadas del año 1970, 80, pero, se empezó a tener, a hablar de un tema de responsabilidad social empresarial. Una expresión innovadora que pretende indicar que la empresa debe actuar como un ciudadano responsable en varios aspectos. E incluso debe actuar en su comunidad positivamente, incluso a costa de sus ganancias. Y aquí, luego de esto, cuando nosotros, esos pienses, ¿no? Entonces, aquí siempre está inercio en este comentario, siempre estoy inercio. ¿O somos solo los individuos? ¿O realmente la empresa puede tener una norma ética? Creo que la respuesta está en cada uno de ustedes, ¿no? Sí, es verdad, los individuos somos los que tomamos las decisiones, somos los que hacemos. Pero creo que, al igual que como hacemos, creo que también tenemos que tratar de impulsar en nuestras organizaciones códigos que permitan una actuación ética más allá de la actuación propia como persona. Siempre que hablamos de sentencias éticas, estamos hablando de un vicio moral, una declaración normativa, vamos a estar diciendo términos como esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es obligatorio, esto es permitido o no permitido. Y fíjense que esto se refiere a varias cosas, se refiere a una acción, a una decisión, o incluso a las intenciones de quien actúa o decide algo. Les voy a mostrar un pequeño video y de ahí lo comentamos brevemente. Quizá os hayáis esperado de que nuestra empresa ha sido acusada de prácticas ilícitas. ¿Puedo asimilar a los resultados de las normas de seguridad? Es para que hay difonadores los objetivos y los medios de comunicación. ¿Es por los reconexiones con la vacía? ¿Qué qué? ¿Me estáis diciendo que todo eso también es ilegal, cielo santo? Esto es como una gran bola de miel. Bueno, ¿dónde está? La versión de esa empresa ha dedicado a enfrentarse el problema de acabar una vez con esta falta de ética. ¿Se van a entregar a los autores? ¿Uno podría pensar que sí, pero tú no las habías equivocado? ¡No! Vamos a olvidar a todos enteros a partir de una clase de ética profesional. ¿Los directivos como usted también es verdad? ¡No! Eso no sería una decisión muy de directivo, ¿no? ¿O qué es? ¿Correcto y siméticos? ¿Pero tú sientes que todos los hechos de directivos de esa empresa han sido desplegados por su dirección? Sí, pero las 1-0 directivos somos demasiado invocantes para dar partido nuestro valioso tiempo con este video de retaxe. Para eso está en los subordinados. Y para que la vida de los colegios... ¡Por favor, amiguitos, 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 amiguitos! Solo una pasquista que hay está aquí. ¿Quieres saber todo de pampar? ¿Pampar? Le han dicho que tendrá la oportunidad de tocar mi espalda a la santa? Por alguna razón, no le parece suficiente. ¿Es que el eterno dice que se venga a tu cuerpo con el jabal que en la conés? No te importa. Una salud. Y lo que podíamos borrar ahora no va necesariamente a usted. Sí. Se postre. Hola. ¿Tendrá problemas en casa? No tenía ni idea. ¿Por qué te trae a la gente en la cabeza? ¿O no le paso? A mi despacio. He traído más. No. 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 Dios. Mi contacto está bien. Acabo de esto. No creo que sea capaz. Deja de avisar que empieza a contar. Comportamiento ético. Clase de ética. Vale. ¿Vale? 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 como un tema de sexo. Si la ética en la cima es pobre, esa conducta es copiada en todos los estratos de la organización. Creo que en el video de ustedes tienen varias situaciones o comportamientos no necesariamente apegados a la ética, desde un abuso de poder. También, no solo un tema de acoso en el mal sentido. Y, efectivamente, pensar en que la responsabilidad del manejo ético es de los empleados. No es cierto. Realmente, desde las cabezas, desde los que están en posiciones lectivas, son los que tienen que impregnar, por lo que tenemos que impregnar, el comportamiento ético de nuestras organizaciones. Y aquí voy a... referirme, tal vez, no exactamente, pero parte de lo que el padre Kenten decía, que es el fundador de la expresión, bueno, decía, las palabras ilustran, pero los ejemplos arrastran. Así que creo que lo que nosotros tenemos que hacer es eso, dar el uso, para que poder seguir continuando. Y esto no es de un curso, y no es tratar de pensar de manera elevada cómo comprender la ética, sino también de cosas sencillas, prácticas del día a día. Siempre entre los temas que se analizan, se encuentran los derechos y obligaciones de una empresa con varios actores, con empleados, los clientes, vecinos, la responsabilidad con sus accionistas. ¿Por qué tengo que actuar éticamente como competidor? Sí, es mi competencia. ¿Verdad? Estoy tratando de... ¿Por qué tengo que tomar esta posición? Y entonces aquí podemos hablar también, en algún momento, de compras agresivas, como decirlo de otra manera. A veces, oye, quiero tomarme tal local comercial, porque me parece que es interesante, y lo empiezo a retar. Y bueno, perdóname, aquí voy a poner un ejemplo, y no es el caso, acordándome aquí de mi amigo, Jimmy Vangelo. Pero pensemos en el mal sentido de la palabra, y digamos, pensamos que este es un malo amigo. ¿Y qué es lo que hace? Quiere hacer negocio a los expertos. Y va y le presta plata a una persona. Y de pronto le presta más allá de sus capacidades. ¿Por qué? Porque al final, él quiere el negocio. Lo financia, lo financia, lo financia, y lo sobre el deuda. Llega un momento dado, ¿qué hace? Cierra la llave. ¿Y qué opción le queda al otro? No tiene mucha gracia. Voy a vender, entonces ahí entre los dos. Pensemos, eso es un comportamiento no ético, respecto a lo que pasa. Pero en cualquier situación de la que nosotros estemos, también podemos actuar con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Ahora pensemos en el caso del proveedor, y a veces hay comportamientos así, que se trata igual a un proveedor chiquito que un proveedor grande. Y claro, desde, digamos una, vamos a poner un ejemplo, no sé si se ajusta la realidad o no, pero desde una gran compañía, que está teniendo, entre comillas, un problema de liquidez, porque está metida en una gran obra. Y está haciendo su propia inversión. Pero como no quiere obtener dinero, ¿qué es lo que hace? Aprienta a sus proveedores para obtener el dinero. Claro, hay compañías que, si son grandes, son ventas, dicen, bueno, puedo pasar en marcha. Pero, ¿qué pasa si es un proveedor pequeño? Y no tiene, lo está casi, casi, peor acá. Y entonces ese proveedor pequeño, tiene que salir a matar por ahí, para tratar de conseguir algo de liquidez. Entonces, tener las mismas políticas, para proveedores, decir discriminadamente, creo que también es un tema que nosotros deberíamos reflexionar. No podemos ponernos en la misma balanza, uno que está saliendo, que puede ser un buen proveedor, puede tener un buen potencial, que hay empresas que están, solo que de pronto, si, si aguanta, el poder darnos, mayor plazo de crédito. Con nuestros clientes, estamos entregando el producto, con la calidad que estamos diciendo, estamos siendo conscientes. ¿Cuántas veces tendremos al engaño, o tienen al engaño? En la publicidad, y yo, en su momento, me acuerdo, me poníamos en especial. ¿Cuántas de ustedes alguna vez, les ha pasado que, quieren irse de viaje, están seleccionando un destino? No quiere hacer en la ciudad, no sé. Y empiezan a ahocar, en el miel, y empiezan a ver, y empiezan a irse por la foto, y en el momento, ven unas fotos lindas, hermosas, las cositas. Me voy a decidir por este sitio, voy a ir. Y cuando llegan, ¿qué se encuentran? La foto es una cosa, y lo que está en la realidad, es completamente otra. Pero bueno, pasa. Pasa ahora. Efectivamente, no hubo un comportamiento, no están engañados. Engañados. En algunos casos, y esto, yo entiendo la realidad financiera. Pensemos en productos. Ustedes a veces, ven unos productos, con una caja enorme, y unos huecos grandotes. Entiendo, a veces dicen, no quiero subir los precios, y por no subir los precios, entonces lo que hago, es impunir la calidad, porque las cosas empiezan a subir. Pero creo que a veces, tenemos que ser conscientes, y decir claramente, aquí este es el peso, es lo que estoy dando, y no tratar de, de engañar, por decirlo de alguna manera. Con nuestros, con nuestros empleados, vamos a ver qué pasa, un par de la gente. Pero con nuestros empleados, tenemos que ser justos. Ahora, el hecho de ser justos, significa que no vamos a pagar, igual a las dos personas, no necesariamente. Están haciendo lo mismo. Están en la misma función. No necesariamente. No son máquinas que cumplen exactamente la misma función. Podemos poner ser justos, y poner un run. No necesariamente. No son máquinas que cumplen exactamente pero no significa que tienen que ganar. ¿Por qué? Porque hay uno, que de pronto le pone más empeño, le pone más ganas, le pone más satiencia, se esfuerza más. Hay que premiarlo. Y hay que darle, y hay que darle al run. También desde nuestra política remunerativa, también tenemos que pensar en temas. ¿Ve? Cuando hacemos una promoción, decir, oye, lo hago porque me cae bien, porque, ah, esto realmente lo estoy haciendo, por sus resultados, porque veo su trabajo, veo su desempeño. En cada situación, y estoy seguro que en su vida diaria ustedes van a encontrar muchísimas situaciones. Y esto, como en su momento decía, es un tema de reflexión, y paso a paso, claro. El día a día, a veces nos hacen reflexivos. No nos ponemos a pensar, simplemente hacemos, nos vamos a decir. Pero cuando, mientras más grande es la situación, mientras más complicada se ve, más tenemos que reflexionar. Más tenemos que reflexionar. Más tenemos que reflexionar. Más tenemos que reflexionar. Bueno, ahí está. Para aquellos que son dueños de una empresa, ofrecen al consumidor lo que prometieron. El cliente está pagando en forma justa la calidad de lo que recibe. ¿Qué pasa con respecto a la información? Nosotros, nuestros negocios, y le voy a poner el caso nuestro, tenemos información de clientes. Y el cliente me comunica, cuáles son sus clientes. Y yo, califico y hago. ¿Qué pasa si yo a esos clientes voy, y se los doy a otro? Para que ese otro haga, haga negocios. ¿Qué pasa si vienen y me confían? Nosotros hacemos ahora asesoría, hacemos, promoción del proyecto, y vienen y me cuentan proyectos, me dan todos los detalles, su enojado. ¿Qué pasa si yo con ese enojado, digo no, ahora ya no lo hago contigo, no lo hago contigo. ¿Por qué? Porque me voy a ganar. No, no puedo hacerlo. Institucionalmente no. Institucional, personalmente no puedo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué hay instituciones que no? Puede ser. Pero son cosas que nosotros, con respecto a la información, tenemos que manejar. Utilizar información clasificada para nuestro propio beneficio. Siempre que nuestro interés, prime y esté primero, entre la empresa y el empresa, lo vamos a tener. Siempre, si nosotros ponemos primero a nuestro interés, antes de la empresa, lo vamos a tener. Vamos a entrar, si va a ser más al revés. Nosotros debemos actuar, en el caso de información, no solo en el caso de clientes, en el caso de proyectos. Y ahorita, recordadlo. ¿Qué pasa? Un ejemplo. Se va a construir una obra muy grande. No se creen que se va a construir esa obra muy grande en un sitio grande. Entonces yo voy acá, y acaparo todos los terrenos de esa obra. Y ahora sí, ahí mando la audiencia y lo voy a hacer. Claro, ya hice un negocio, porque obviamente, después de esa obra, la tierra no va a subir, una cantidad enorme. ¿Cuántas cosas los negocios se hacen de esa manera? No, entienden a hacer negocios. Pero bueno, son cosas que creo que nosotros tenemos que tratar de evitarlas, o al menos, es difícil para la red de todas las cosas. Ya pensándonos un poco como como instrumentos, como personas, decimos, decir siempre, la verdad, esto ayuda a darle valor a tu palabra. Si nosotros estamos hablando, siempre diciendo lo correcto, lo que creímos, lo que pensamos, la verdad es lo que es. Creo que es mucho mejor. Y aquí voy a poner un caso, y perdónenme que voy a poner un caso institucional, pero obviamente es lo que más conozco. He estado 14 años en Puerto Rico, así que voy a poder, disculpe que ponga, pueda ponernos un ejemplo institucional. que es muy importante. nosotros como parte, para muchos, si sepa o no sepa, nosotros éramos la organización oficial de promoción de exportaciones. En ese sentido, para hacer la labor de promoción, se organizaban ferias, misiones, se llevaban empresas afuera, a diferentes estancias, como Alemania, España, Ambrido, diferentes empresas. Y en el tema del stand, obviamente, como cualquier sitio, es un punto para exhibir, para mostrar algo. Como cualquier cosa, hay un mejor sitio que otro, hay una mejor ubicación que otra. ¿Por qué? Porque la otra está frente al pasillo, donde va a entrar más gente, es la que más visibilidad da, es el pasillo más grande. Entonces, el tema de la ubicación, es un tema fundamental. Primero, como todo el stand, tiene que estar bien ubicado. Pero dentro del stand, hay unos que tienen mejor ubicaciones que otros. ¿Verdad? O porque está en la esquina, o cualquier cosa. Hay, decisiones de eso, situaciones donde uno puede decir, bueno, aquí pues, si es que, el mejor sitio, se lo doy a, a mi amigo, se lo doy al conocido, se lo doy a, se está diciendo, al mayor exportador, no sé, cualquier situación, que implique, tomar una decisión, en detrimento de otros. Entonces, ahí, cuando yo, en su momento, vi, como la institución, respondió, normas, que permitían, un comportamiento de eso. ¿Verdad? ¿Cuáles fueron las normas? Primero, hacer un comunicado, de cómo iba a estar el stand, antes de que, se abra la conclusión. Si, miren, aquí está el stand, estas son las instituciones, estos son los pasos, reuniones de conversación, así es como va a quedar el stand, todo el mundo sabe. Ok, ¿cómo se asigna? Tal fecha, en un futuro, vamos a sacar la asignación. Y el primero que pague, esconde. Entonces, ya después de haber discutido, como estaba el esquema, como estaba, le ponemos una fecha adelante, y el primer llegado, es el primer servidor, ese era la, la consigna. Ok, primero que puso, pagó, escogió, una forma de, responder, diciendo, la verdad, y actuando, en una norma. Otra de las situaciones, cuando, nosotros como institución, antes, nos financiábamos, con un aporte, que daban las empresas, en cada exportación, una importación, que sea. La diferencia, de este aporte, y por eso es que, no era un impuesto, es que, nosotros, teníamos, perdón, tenemos todavía, porque nos ha vuelto todo, tenemos la obligación, de devolverlo. Solo que, en un plazo de 10 años. Entonces, lo que la institución vivía, realmente, era con los intereses, que, generaba la institución. Le damos a 100, tenés que devolver 100. En un plazo de 10 años. Obviamente, los intereses que, durante esos 10 años, generó, era con lo que, se permitía hacer, la labor de promoción. Otra vez, institucionalmente, desde el directorio, directivos. Si nosotros, como institución, hubiéramos sido, una institución, irresponsable, nosotros, veníamos recibiendo 12, 14, hasta 16 millones de dólares, por año. O sea, si hubiéramos, pateado la pelota, como, como un mente, se dice, adelante, hubiéramos dicho, el próximo año, tenemos los recursos, con lo que tenemos que pagar, y lo que nos entra hoy, nos gastamos todo. ¿No? Se actuó, responsablemente, y se cogieron dos fondos, y digo, no, estos fondos, son para devolver. Eso no se toca, son para devolver. Esto es lo que podemos gastar. Eso es lo que podemos gastar. Eso es lo que podemos gastar. Y, de hecho, lo que pasó, al rato que nos cerraron, piensas, nos cerraron, técnicamente, al decir, dejamos de ser el organismo oficial de la promoción. Teníamos la obligación de devolver, todo ese dinero. Bueno, y lo teníamos, o no lo teníamos. Imagínense lo que hubiera pasado normalmente, en una institución ecuatoriada, después de diez años de haber recibido recursos, ustedes qué creen que hubiera pasado. Piensen, nada más. Fácilmente, muchas de las personas, directivos, de los empresarios, de los empresarios, que no hubieran tenido la plata para la promoción. Bueno, pues está bien, el hecho de tenerla fue un comportamiento. Pero, ¿dónde fue cuando yo vi un comportamiento mayor? En que, se hizo una campaña para la promoción. Se empezó a llamar a las personas que se les debía, se empezó a identificar, a buscarla, a ver a una casa ruta, a la cama a teléfono. Se contrató un call center, para que empiece, nosotros mismos empezamos a llamar. Hicimos una gestión, ¿para qué? Para que vengan a llevarse la plata, antes de que no se hicimos. O sea, no sólo era, ahí está, se trató de identificar, a muchos de los que están ahí, los empresarios, podrán decir, sí que efectivamente, nosotros alcanzamos a volver. Hemos devuelto ya, cerca del 85%, y nos queda todavía más. Podemos volver, pero no porque, nos ramos, simplemente porque no se ha acercado, porque el contrato, alguna empresa quebró, alguna empresa quebró, alguna empresa quebró, no está, situaciones que pueden pasar. En todo caso, son normas, o comportamientos, que creo que institucionalmente, uno puede responder, adecuadamente. Decir siempre, la verdad, bueno, no hacer, como empleado, no hacer trabajos extras, en empresas de la competencia. Estoy trabajando en una, no voy a ir haciendo trabajo para la competencia. Aquí, voy a dejar, eh, otro video, que nos lleva a, a, un poco reflexionar, un tema de una maltratación, a una persona. y, tiene que irnos a la competencia. ¿Hay alguna vez la competencia de la comida? Un, bueno, con pesos de ganar. Muy bien. Pues, gracias por la confianza, señores. Un, e- un... un... ¿esto hace tres o cuatro años? No. Sí, mayor de... dos mil. Es una plata química, ¿verdad? Sí, una fábrica de... ¿Cuándo dices que fue en mayo? Además, en todo este diario, ¿te acuerdas? Tenemos a todo un héroe nacional en el territorio. Gracias. Es verdad. Bueno, yo les tengo los dos. Me hubiera preferido que esto no pase así en mayo, esta señora. Está poniendo muy difícil. Ah, sí. ¿Y qué pasó de poder iniciar la denuncia? Ah, bueno, conseguimos detener la contaminación. Ah, bueno, conseguimos detener la contaminación. Se evitó la voz. Se evitó el catastro. ¿Es verdad que hubo 300? ¿300? ¿200? ¿200? Bueno, entre dos males, se evitó el marco. De todos modos, yo intenté arreglarlo desde dentro de la empresa. Por supuesto, intenté convencer los consejos. Se trataba de realizar algunas inversiones. Eso implicaba ganancias por unos años. A ver, hay una cosa que no entiendo. ¿Este artículo lo viste tú en el corrido? No lo hemos averiguado toda la empresa. No, yo no lo fui. No, tampoco es que yo lo vea cruzando, pero lo cierto es que yo... por un otro hombre que forma parte de mi público. O sea, han hecho las raíces. Si la mitad lo tenéis. Presidente, la continuación, quería un momento. Ahora me he tomado el juicio quitar al puesto. Si ustedes fuesen parte del departamento personal de esta empresa. ¿La decisión de adoptar te preguntarás si Julio Quintana no tiene o no? En el proceso de estudio. Bueno. Me parece que empezamos a saber de qué más todo el método lo vamos a ver. Pues... Es igual a la verdad que ahora nosotros. Bueno, yo pienso que como punto de partida, ¿no? Que hoy en día la ecología y el respeto por el medio ambiente es un factor que ninguna empresa decente puede prescindir de... Es, Enrique. Me parece que tendríamos que encarar el problema de frente. Se trata de decidir si confiaríamos en Julio o no. Disculpa, te lo digo así. Decidir sabiendo que has sido capaz de traicionar a la empresa para la que trabajabas. No, cuidado, yo me he traicionado a nadie. Avise. Ya lo sé. Intente arreglarlo con el consejo. No es mi intención ofenderte ni niego que lo intentas de todas las maneras. Pero desde el punto de vista empresarial no tengo traición. Claro, yo no traicioné. A mí no me dan una traición si no quería formar parte de una... Catástrofe en el tuve. Yo no estoy diciendo que hicieras mal. En serio es que no quiero entrar a juzgarlo. ¿Pues lo estás juzgando? No, no lo estoy haciendo. ¿Pues lo estás juzgando desde el momento que estás diciendo que es una traición? Se trata de decidir como si fueran los otros. No se trata de juzgar a Julio. Si os parece, el método de agotación a la máquina funciona muy bien. No, no sé si es posible traicionar lo que yo hice. Intente todo lo que está bien. No me dejamos así. Sí, pero es muy importante saber que la traición es tener que siempre tu propio edificio. Así no digamos por el bien común. No había sido preparada por el río. Además, tarde temprano, la planta terminaría cerrada. Y con lo que hubiera puesto y llevarla por la casa juntará. Sin más que ver cómo la planta lea en el artículo. No hay que insistir. No se discute la moralidad de la decisión que tomó Julio en su momento. Lo que se discute es que nosotros lo seleccionaríamos para el puesto en caso de que tuviéramos la responsabilidad de hacerlo. Hay que levantar en última instancia dos minutos de nuestras decisiones. Esto así, tampoco lo que nosotros tuvimos que discutir. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones? Si la empresa os pidiera que hiciese algo, yo le darías. Lo único importante para una empresa al final son los resultados de las decisiones. De hecho, las mejores empresas son aquellas que se deben absorber las mejores ideas. que vengan del empleado que venga. En el caso de la planta química o el que fue la empresa Julio, el problema está en el consejo de dirección. Es su responsabilidad claramente por haber asumido un riesgo suficientemente, echando los partidos al río, y por no haber sabido prever las consecuencias, incluida la ciencia de la jurídica ex, de la empresa de la competencia y no trajo ni medio día en contra de la otra piedra. Está bien, sobre este caso concreto no tengo unos datos suficientes para guardarlo. No sé si la competencia contrató a Julio para darse una imagen, no sé si el pacto en la salida incluso antes de la denuncia. Lo siento Julio, no es nada personal. Entonces, no importa lo que veamos. Claro que importa. Yo no estoy de acuerdo con ellos, en vez de que trabajamos muchos padres. Creo que es inundable hacerlo. Creo que es por hacerlos. Y cuando pienso en la actuación de Julio, me digo que está bien, y que antes se enza mal. Es más, yo habría hecho lo mismo que Julio, si no hubiese quedado otro señor. Ninguno de nosotros creo que tu objetivo, tu intención, era el correcto. Pero nuestro deber ahora, es decidir si estas circunstancias o a quien te seleccionaríamos para el puesto. Y en ese caso, yo me encuentro con un detalle que me tiene que pensar que no lo haría. No es el hecho de que ir a expuesto por delante de intereses ajenos frente a los de tu propia empresa. Si lo que te equivocaste, tiene el medio y lo que consigue. Si tan evidente era que tenías la razón. Si tan claro era el error del concepto a nivel moral como empresario. ¿Cómo es que no conseguiste hacerse lo bueno? Probablemente, a mi sea un error de la empresa. Se ha durado, pero aquí a quien se ha estado en la empresa. Mi conclusión, por tanto, es que no supiste establecer una comunicación correcta, eficaz, como la de conozco. Esa es la razón por la que no te escogería tan impuesto. Parece que voten bien. Yo tengo que decir que, después del debate, que por cierto me ha parecido muy interesante, no aceptaría la solicitud de incorporación de Julio a esta empresa. Aunque mi decisión se ha fallado y se han mudado y se han tratado muy bien. La verdad no estoy tan seguro de que voten. Nadie se ha estado haciendo, compañero. El que vote a Julio está resumiendo la responsabilidad de su expulsión. Porque así es como se llama, expulsión. Y esa es la responsabilidad que la empresa ha entregado a nosotros sin consultarlos y gratis. Y vosotros no habéis admitido siempre existarán. Y habéis asumido que eso es una empresa espera de vosotros. Pero, ¿y si no es así? Esta es la corda de recidad que es una empresa espera de vosotros. Entonces, tres, tres y dos. Aquí hay un empate técnico que decida la empresa. Y una empresa espera de vosotros. Y en general, a veces, los autores nos vemos. En general, ya tenemos un empate. Y a veces, los autores nos vemos. Y ahora, vamos a sap usar a mi perfil. No, tenemos algo que se hace ahora. Vamos a ver el empate. Ok, vamos a ver. Gracias. Gracias. Sin embargo, cuando se entera de un hecho que él denunció a una empresa por el tema de que estaba contaminando las aguas de un río, y producto de eso la empresa tuvo que parar y luego despedir a 200 empleados, empieza todo un diálogo respecto de si es correcto o no es correcto, que se quede y sea o no sea el candidato para la empresa. Al final, ustedes ven, termina diciendo que no, cambiando la opinión, diciendo oye, te fuiste contra los intereses de la empresa, tomaste una decisión que va en contra de los intereses. Y él decía, oye, pero hice todo dentro de la directiva, le presenté a todos los mapas, le expliqué todo lo que iba a pasar. Y al final, dice, ya no me quedó otra, y lo desconociendo. Esto se trata de corral, de fortaleza. Cuando hablamos de ética, y a veces, y hablamos de bien y mal, y a veces dicen, hay cosas que parecen buenas pero son malas, y hay cosas que son malas pero son buenas, y entonces empezamos a tener una confusión donde encontramos la línea y donde la rayamos. Así que, por eso, esto es un tema reflexivo. Lo dije al inicio, aquí no vamos a dar respuestas, yo no voy a dar respuestas. No voy a decir, esto es, creo que el comportamiento de la ética, cada uno de nosotros va a tener que ir naciendo, o va naciendo ese comportamiento, y se va fortaleciendo, al final lo que nosotros vamos a hacer, fortaleciendo nuestro carácter para tomar decisiones correctas en las situaciones más difíciles que hoy vamos a encontrar. Y, en ese sentido, es como un entrenamiento. Nosotros nos vamos a entrenar. Conforme van pasando los años, como estoy mencionando, nos vamos a entrenar. Y no significa que siempre la acertemos, en algún momento podemos tomar una mala decisión, pero tenemos que irnos a entrenar. Y aquí, una de las cosas, con respecto a la ética que dice la transferencia es fundamental. Para la persona dentro de la organización, no le mueven las conveniencias, los intereses personales, y la organización logra alinear y hacer una redención entre el carácter de la comunidad y el carácter de la administración. Y aquí voy a recordar, ahorita que tengo la presencia de otro gran amigo, Mario, que es representante de una auditora. La auditora nos hace eso, nos ayuda a ser más transparentes. La institución viene, nos realiza, nos dice eso. Es parte de ese curso, es parte de lo que nosotros en popularización estamos haciendo. Mostrar transparentemente las cosas que hacemos. Y digo, a veces uno lo entiende como que no, como el que viene a molestar o el que viene a él. Es a transparentarnos, a decir cómo están haciendo las cosas, cómo están haciendo. Y no necesariamente porque tengamos más auditorías, tampoco se fija porque ya la tenemos de asunto. También depende mucho de la calidad de las personas, de las instituciones que estén prestando hacer que están transparentes. No es sólo para que nos pongan el icono al fin. Pero mostrar, y mostrarnos nuestras realidades, que a veces nuestras debilidades no nos ponen correctas. Fíjense que dice, uno debe aprender a tener el olfato. De reconocer una persona monística, por las propuestas que hace, el vocabulario que utiliza, como escribe un men, un gesto, un comportamiento. Y es parte de nuestro entrenamiento. Y encontrando a quien, en el mundo de los negocios, como es decir, quien nos viene a meter un club. Quien realmente viene a proponernos algo serio, quien viene a tratar de ponernos un negocio que al final terminamos mal. Y nosotros, sí, ya entre los negocios hemos tenido algunos casos, creo que el comportamiento no es silencio. Nos decían, vamos a hacer tal cosa, al final no lo hacían. Y encontraban una parada de una larga, simplemente porque querían darle la larga. Porque estaban tratando de sacar el beneficio más allá del que se había negociado directamente. Y no se cumplía lo que se había acordado. La ética es una virtud. Y viene la palabra, riega esto, si esto significa fortaleza. Es la fortaleza que nosotros tenemos que ir construyendo. Dice, cuando uno es ético, normalmente no se anda cuidando de nada. Un solo granito de ética puede ayudar a cambiar el mundo. El granito que cada uno de nosotros pongamos, desde nuestro ámbito. Y a veces acá también pensamos que, y a veces confundimos, estamos actuando legalmente. Y claro, si actuamos legalmente pensamos que estamos actuando éticamente y no necesariamente. ¿Cierto? No necesariamente porque es legal. Es esto. En los negocios, creemos y pensamos que no quiere desarrollar negocios de confianza. En el que uno se entrega sin preguntar a mis clientes. Trata de poner las cosas de frente. Trata de decir las cosas claramente. Y fíjense lo que decía Martoño. Es mejor siempre hablar con la verdad. Para no tener que recordar nada. Vamos a tener una gran memoria. Y al último, este, quiero dejarnos con un mensaje adicional. Y ustedes van a decir, les diré que esto fue parte de un proceso de reflexión. Este video, lo que hablamos hace fin de semana. En un retiro. Y realmente unas partes me llamaron a la reflexión. Y tiene que ver con las palabras del Papa Francisco dirigidas en la Joste Mejostra. Claro. En un diablo de juventudes. Ahora el paciente. Y me llamaron a la reflexión. Y espero que lo llaman a la reflexión también ustedes. ¿Cómo? Yo sé que ustedes quieren ser buena tierra. Cristianos en serio. No cristianos a medio tiempo. No cristianos almidonados. Con la nariz así, que parecen cristianos. Y en el fondo no hacen nada. No cristianos de fachada. Esos cristianos que son puras fachas. Sino cristianos auténticos. Sé que ustedes no quieren vivir en la ilusión de una libertad chirle que se deja arrastrar por la moda y las conveniencias del momento. Sé que ustedes apuntan a lo alto. A decisiones definitivas que den pleno sentido. ¿Es así o me equivoco? ¿Es así? ¿Es así o me equivoco? Todos en silencio. Miremos el corazón. Y cada uno dígale a Jesús que quiere recibir la semilla. Dígale a Jesús. Mirá, Jesús, las piedras que hay. Mirá las espinas. Mirá los suyos. Pero mirá este cachito de tierra que te ofrezco para que entre la semilla. En silencio dejamos entrar la semilla de Jesús. Acuérdense de este momento. Cada uno sabe el nombre de la semilla que entró. Dejenla crecer y Dios la va a cuidar. El campo, además de ser lugar de siembra, es lugar de entrenamiento. Jesús nos pide que le sigamos toda la vida. Nos pide que seamos sus discípulos. Que juguemos en su equipo. La mayoría de ustedes les gusta el deporte. Aquí en Brasil, como en otros países, el fútbol es pasión nacional. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué hace un jugador cuando se le llama para formar parte de un equipo? Tiene que entrenarse y entrenarse mucho. Así es nuestra vida de discípulos del Señor. San Pablo, escribiendo a los cristianos, nos dice Los atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. Jesús nos ofrece algo más grande que la copa del mundo. Jesús nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda, de una vida feliz y también un futuro con Él que no tendrá fin allá en la vida eterna. Es lo que nos ofrece Jesús. Jesús nos pide que paguemos la entrada. Y la entrada es que nos entrenemos para estar en forma, para afrontar sin miedo todas las situaciones de la vida, dando testimonio de nuestra fe. A través del diálogo con Él, la oración. Padre, ahora nos vas a rezar a todos, ¿no? Le pregunto, pero contestan en sus corazones, no en voz alta, en silencio. Yo rezo, cada uno se contesta. ¿Yo hablo con Jesús? ¿O le tengo miedo al silencio? ¿Dejo que el Espíritu Santo hable en tu corazón? Yo le pregunto a Jesús, ¿qué crees que haga? ¿Qué crees de mi vida? Esto es entrenarse. Pregúntenle a Jesús, hablen con Jesús. Y si cometen un error en la vida, si se pega un resbalón, si hacen algo que está mal, no tengan miedo. Jesús, mirá lo que hice. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pero siempre hablen con Jesús, en las cuentas y en las malas. Cuando hacen una cosa buena y cuando hacen una cosa mala, no les tengan miedo. Eso es la oración. Y con eso se van entrenando en el diálogo con Jesús, en este discipulado misionero. Y también a través de los sacramentos, que hacen crecer en nosotros su presencia. A través del amor fraterno, de saber escuchar, comprender, perdonar, acoger, ayudar a los otros, a todos, sin disminuir y sin imaginar. Estos son los entrenamientos para seguir a Jesús. La oración, los sacramentos y la ayuda a los demás, el servicio a los demás. Lo repetimos juntos todos. Oración, sacramentos y ayuda a los demás. No sé si es bien, otra vez. ¡A todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos! ¿Escuché? La verdad que después de las palabras del Papa yo realmente no lo voy a decir, nada más. Creo que tenemos que reflexionar, tenemos que dejarnos guiar en las situaciones complicadas que tengamos, que tengamos que tomar una decisión difícil, algo donde estemos dudando, conversemos, comuniquemos con quien, tenemos que comunicarnos que vamos a tomar mejores decisiones. Gracias.